Al final los vídeos de Dragon Ball Legends están recibiendo buena recogida, cosa que agradezco muchísimo La comunidad de Dragon Ball se está portando muy bien conmigo Y de verdad que agradezco muchísimo los comentarios positivos Evidentemente hay gente que no le gusta y hay gente que está soltando comentarios negativos Pero me lo estoy pasando muy bien, de verdad, que agradezco muchísimo el apoyo que le estáis dando a los vídeos y los buenos comentarios Y simplemente espero que me recibáis bien por aquí, nada más Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Dragon Ball Legends Hoy vais a tener aquí en el canal el vídeo, como habéis visto en la miniatura, como habéis visto en el título Que a mí me hubiese gustado tener nada más empezar en el jueguito Así que espero que lo valoréis, hoy os voy a dar unos cuantos consejos Que oye, importante, quiero que tengáis en cuenta esto Yo llevo jugando un mes y sí que es cierto que estoy rodeado de gente maravillosa Que me está ayudando y gente que sabe muchísimo Y gracias a ellos, algunos de estos consejos que os voy a comentar el día de hoy Pues puede ser que tengan algo de fundamento Pero después de, insisto, apenas un mes, mes y poquito jugando Dragon Ball Legends de forma constante Pues yo creo que todos estos consejos que os estoy dando tienen bastante lógica Y que os pueden ayudar también en vuestros inicios en el juego Importante, muy seguramente dentro de aproximadamente dos semanas A lo mejor incluso dentro de una semana, gracias a los comentarios que me dejéis en este vídeo Os pueda tener una segunda parte con los mejores consejos o con las cosas más importantes Que deberías saber si estás empezando a jugar Dragon Ball Legends Así que, sobre todo gente experimentada que esté viendo este vídeo simplemente por apoyar el contenido y por ayudar Oye, dejadme en los comentarios cuáles son los consejos, aparte de los que voy a dar el día de hoy Que le daríais a una persona que acaba de empezar en el jueguito Así que, si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis que no tenéis nada más que hacer Que darle un pedazo de like, suscribirse al canal, que cuesta absolutamente nada Y recordad que si dejáis un comentario y compartís el vídeo por ahí Ayudáis también una auténtica barbaridad Así que, vamos a empezar, espero que os guste el vídeo Espero que os ayude una auténtica barbaridad Y empezamos Vamos a empezar con una especie de consejo Que realmente no tiene mucho sentido Pero que sí que tiene bastante sentido en cierta forma Y es que, hay que tener en cuenta que los jugadores que empezamos a jugar ahora Yo en este caso, como sabréis, mi cuenta tiene bastante tiempo Mi cuenta es del inicio del juego Pero que no había jugado de forma seria hasta ahora Yo entraba en los aniversarios, recogía mis gemitas Tiraba mis summons y me piraba Pero ahora no, ahora me lo estoy intentando tomar en serio Y la verdad es que he hecho en falta no haberlo hecho antes Y no haber hecho ciertas cosas que me hubiesen venido bastante bien Nosotros, los jugadores que estamos en el juego ahora Tenemos una ventaja respecto a los que usaron recursos al principio del juego Y es que muchos de los banners que aparecen tienen mecánicas extra Tienen regalos extra, dan cositas, dan mejoras Pero sobre todo, lo más importante sería el doble de Z-Power Y algunos banners que vienen con Z-Power extra para ciertos personajes Mi recomendación, y esto no es algo que directamente me hayan dicho Es que gastéis vuestras gemas, es que gastéis vuestros cronocristals En los personajes que, en los banners, perdón Que aparte de que tengan personajes que os gusten Personajes que os interesen En los banners que tengan el doble de Z-Power ¿Por qué? Porque Z-Power es, por así decir, el sistema de dupes de este videojuego Y es muy importante tener a los personajes con bastantes estrellas Conforme un personaje va subiendo de estrellas Va adquiriendo además de más estadísticas En algunos casos, en algunas estrellas en particular Algunas pasivas extra que van a ayudar Tanto para que él sea más fuerte Como para hacer más fuertes a los compañeros del equipo Estas habilidades serían las habilidades Z Que obviamente, como estaréis viendo por aquí Cuando tenga 6 estrellas Como estáis viendo en el caso de este hit Voy a desbloquear esta pasiva Y esta pasiva me va a venir increíblemente bien De cara a mis partidas Y de cara a enfrentarme sobre todo a otros jugadores Que no tengan esta pasiva Y en el caso de que lo tengan Pues por lo menos para nivelarlos Así que es muy importante conseguir a los personajes Con las máximas estrellas posibles Y esto solo es posible Solo es posible, no es así Sino que te lo facilitan los banners En los cuales te dan el doble de Z-Power En este caso no hay ninguno de estos banners activos Sino que hay dos banners de Ultra El banner de Ultra de Hit Y el banner de Ultra de Broly No sé si esto lo han hecho siempre Pero en este caso Los personajes Ultra Como estáis viendo por aquí Si los dropeas Si los consigues Van a darte directamente 5000 de Z-Power Que es para darte Nada más y nada menos Que 5 estrellas por pulear Una única vez el personaje Esto es una diferencia muy bestia Respecto a si consigues un personaje En cualquier otro tipo de banner Como podría ser por ejemplo Este banner de aquí Y es que cuando consigas Un duplicado de un personaje En cualquier banner Que no sea un banner En el cual te den más Z-Power Una cantidad de Z-Power extra Vas a conseguir nada más Que 600 de Z-Power Es muy importante Que intentéis maxear Lo más rápido posible A vuestros personajes No es cierto 250 aquí Igual las tiradas rebajadas Te dan menos Pero bueno En los banners normales Los personajes A lo mejor es porque es extreme No lo tengo del todo claro En los banners normales Si no recuerdo mal Creo que tengo un ticket por aquí Igual me debería haber preparado Esto más Pero bueno Insisto Llevo muy poquito tiempo jugando Y hay algunas cosas Que no tengo del todo claras Pero al final la cosa es Que si vas a un banner Del doble de Z-Power Te van a dar el doble O sea Si yo con esta tirada Consigo a este Vegeta De GT Y consigo Como estáis viendo 600 Pues en un banner Del doble de Z-Power Conseguiría 1200 Supongo que es por eso Porque los Sparking Te darán más O porque las tiradas rebajadas Te dan menos Z-Power No lo tengo del todo claro Pero la cosa es que La diferencia de Ir subiendo un personaje De 600 en 600 Para conseguir las máximas estrellas posibles Es una diferencia bastante Bueno Significativa Respecto a si lo vamos a consiguiendo De 1200 en 1200 Literalmente vamos a tardar La mitad de tiempo Así que mi recomendación Sería sobre todo Nada más empezar en el juego Intentar empezar en un muy buen banner En el cual haya por 2 De Z-Power Y poder conseguir los máximos recursos Y los máximos personajes subidos Lo antes posible ¿Por qué? Porque cuando tienes un personaje Subido al máximo Van a darte monedas Monedas las cuales Luego también puedes canjear Para conseguir ítems extra Para conseguir ítems Que te van a ayudar A entrenar a personajes Y subirles la afinidad Cosa que también te va a venir Muy bien de cara al farmeo Y evidentemente Os aseguro que Merece bastante la pena Esto quiere decir Que si hay un personaje Que me gusta muchísimo O un personaje que complementa A mi equipo En un banner Que no hay por 2 De Z-Power No debo tirar No Porque este es el punto Número 2 De este tutorial O de este De este primer vídeo De consejos Y es la recomendación De que intentéis Centraros por un equipo En particular Dragon Ball Legends Tiene una mecánica Bastante curiosa Y es que Sus personajes Evidentemente Estarán ayudando A personajes De según que características Gracias a las pasivas Como estaréis viendo por aquí Si nos vamos a las habilidades De mi Goku Ultra Instinto Dominado Vamos aquí Y vemos que este personaje En cuestión Estaría bufando A los personajes Del arco de la supervivencia universal Y aparte de eso Si bajamos un poquito Más para abajo Estaría bufando también A los personajes De God Ki Y a los personajes De Saiyan Personajes que Obviamente Si están en el equipo Se van a llevar Estas pasivas Si estos personajes No cumplen esas condiciones No van a estar bufados No van a tener Más estadísticas No van a estar ayudados Por este Goku Ultra Instinto Excepto En una única excepción Valga la redundancia Y es que El líder Siempre va a recibir Todas las pasivas Del equipo Y también Va a darle Todas las pasivas Del equipo Es decir Este Hip Que estoy utilizando Yo ahora Que lo estoy probando Bastante Y que me gusta muchísimo Se está llevando Las pasivas De Saiyan Y las pasivas De etc De los que tengo En el equipo Que no debería llevarse Por norma general Y aparte Está dando también Sus pasivas Al resto del equipo Esta mecánica Está bastante bien Según tengo entendido Esto tiene una excepción Y es que Los personajes Que tengan El Zenkai Que es una de las cosas De las que hablaremos Precisamente también En este tutorial No van a darle Las pasivas De Zenkai Esta que está Dividiendo por aquí Esto No se lo estaría Llevando el hit A pesar de que sea Un líder Pero bueno Al final Pues bueno Lo suyo sería Que sí que cumpliese Las condiciones El Zenkai Que estamos llevando Yo en este caso No puedo dar Las mejores condiciones A este hit Pero bueno Con el tiempo Lo acabaré haciendo ¿A qué quiere venir esto? Pues que intentéis Tirar solo A un único Tipo de equipo Esto significa Insisto Que si yo quiero A este hit Y yo juego Science No puedo tirar A hit No Ni muchísimo menos Puedes hacerlo Si te gusta Muchísimo Adelante Pero mi recomendación Sería eso Que intentéis Centraros En una especie De Sí Especialización De equipo En la cual Intentéis siempre Sacar a los personajes De las mismas categorías Porque estos Siempre van a ayudarse Entre ellos Y os van a venir Increíblemente bien Mucho cuidado Hay algunos Yo que sé Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Tonto Algunos 17 Que bufarán Al arco De supervivencia Y otros 17 Que puedan bufar Al arco de androides O a los androides En sí Así que Tened en cuenta esto Que algunos personajes Pueden cambiar Fijaros Antes de sumonear Por un personaje Si te gusta un personaje Sumonea por él Pero mi recomendación Es que te centres En una categoría En cuestión Yo que sé Science Y bit science Los personajes malos O los androides Etcétera Ya sabéis Es mi recomendación Luego ya cada uno Que haga lo que quiera O vaya Centrándonos un poquito En lo que sería Gameplay Vamos a hablar un poquito Tanto de la historia Como de los eventos Importante Por lo menos Para mí A mí me da mucha pereza Tener que repetir Eventos de historia Que ya había hecho Para cumplir condiciones De victoria Y es que las condiciones De victoria Aparte de cronocrystals A la hora de completarlas Que son muy poquitos También te van a dar Logros a nivel de cuenta Que te van a dar También hay muchísimos Cronocrystals Así que Mi recomendación Es a la hora De hacer la historia Vais evidentemente Desde el principio Hasta el final Y vais a intentar Antes de pasar A la siguiente Stage de historia Completar Todos los desafíos De cada uno De los enfrentamientos Que estaríais viendo Como encuentro Como sé Cuáles son esos desafíos Que tengo que hacer Muy pero muy sencillo Se me está escapando Un pelo por ahí Lo único que tenéis que hacer Es meterlos en cada una De los stages Yo me voy a ir Por ejemplo A la última que tengo Que es la que estoy Farmeando ahora mismo No mucho La verdad Y antes de pasarme A la siguiente Como estaréis viendo Tengo 5 de 7 En esta Y la siguiente La tengo sin completar Pues bueno Muy sencillo Nos venimos aquí Nos vamos al botón De desafíos Y vemos que es lo que Tenemos que hacer En este caso Tendría que llevar en el equipo Dos personajes rojos Y también acertar El primer ataque Una vez haya completado Estas condiciones Podría pasar A la siguiente stage ¿Por qué os recomiendo Hacer esto? Porque si no Luego vais a tener Que volver aquí Y hacer otra vez Una stage Y luego buscar La que os falta Oye pues que me dejé La 7-2 La tengo sin terminar Y la 8-12 También la tengo sin terminar Os recomiendo De verdad Algo que no os dé pereza Hacer todos los desafíos Antes de pasar A la siguiente stage Creedme que esto Lo agradeceréis Y que merece bastante La pena Y luego Más allá de eso El otro tipo de contenido Del juego Son los eventos Si acabáis de empezar A jugar al juego Es bastante normal Que algunos de estos eventos No los podáis completar No os preocupéis Pero intentad Hacerlos en medida De lo posible Muchos de estos eventos Os van a regalar Personajes Como es en este caso El evento de Kefla La cual te está dando Un personaje totalmente gratis Que podéis subir Al máximo Simplemente jugando Oye Si no podéis subir Al máximo A Kefla En esta rotación De eventos Seguramente Cuando vuelva Al siguiente evento Estéis mejor preparados Y podáis farmearla Pero Lo importante Es que lo hagáis Lo máximo posible De cara A tenerlo Lo máximo farmeado posible Porque en este caso El personaje Te lo regala En un evento Pero luego Lo tienes que farmear En el cooperativo Y bueno Al final Se resume A que los eventos Que sean limitados Los eventos Que estáis viendo Por aquí Que en cierto momento Que quedan 12 días Que quedan 4 días Que quedan 12 días Etcétera Están disponibles Dentro del juego Que los hagáis Porque a saber Cuando vuelven A llegar Y son personajes Que tenéis farmeados Que son recursos Que tenéis farmeados Y sobre todo Chrono Crystals Para vuestras Summons Pero Muy importante Y este creo Que va a ser Uno de los últimos Consejos Que os de En el día De hoy Hay un evento Que sobresale Por encima De todos Los demás Y esto Quiero que el Cacesin Que está grabando El vídeo Se lo grave También a fuego En la cabeza Porque no lo está Haciendo Y ese evento Es nada más Y nada menos Que el Ultra Space Time Rush Este evento Es muy importante Y es necesario Que lo hagáis Constantemente Al principio Lo más normal Es que os podáis Pasar solo El Rush 1 El Rush 2 Con mucha suerte Y el Rush 3 Será algo más De mid Late game Es decir Que vais a tener Que tener Muchos personajes Subidos De cara a poder Pasaros Este Ultra Space Time Rush De nivel 3 ¿Por qué? Porque dentro De cada Ultra Space Time Rush Vais a tener Distintas Stages Y estas Stages Vais a tener Que pasarlas Sin repetir Personajes Es decir Los personajes Que hagas Que utilices En la lucha 1 No vas a poder Utilizarlos En la lucha 2 Y los que utilices En la lucha 2 No vas a poder Utilizarlos En la lucha 3 Al igual que Los de la lucha 1 Así que En este modo De juego Es bastante Importante El hecho De tener Bastantes personajes Subidos Bastante pool De personajes De cara A estos enfrentamientos Por eso Os mencionaba Que conseguir Bastantes personajes Conseguir personajes A bastante Z-Power Al principio Os va a venir Increíblemente bien Sobre todo Para este modo De juego ¿Por qué Es tan importante Este modo de juego? Muy sencillo Porque si nos vamos Por aquí Y vamos a la tienda Delustra Spacetime Rush Vemos que vamos Vamos a conseguir En este modo de juego Medallas de Zenkai ¿Vale? Esto es muy importante Son despertares extra Son awakens extra Que tienen cada uno No cada uno De los personajes No Algunos personajes Que hacen que sean Bastante más poderosos Sin ir más lejos En este caso Es uno free to play No es que Este se puede farmear En este caso Sin ir más lejos El de este Raditz Que si le tenéis El Zenkai hecho Aparte de las estadísticas Que ya de por si daría Como estaréis viendo por aquí Aparte tendría Estadísticas extra Y es que Buffaría a los personajes De afinidad azul Y de rareza extreme Pues con el ataque físico Y con el ataque de energía básico Cosa que os puede venir bien En según que situaciones Así que Importante Si lo farmeáis Pues vais a poder Darle pasivas extra A algunos personajes Estos personajes Los podéis encontrar Dentro del menú de personajes Pues Creo que habría un filtro Por ahí Si no recuerdo mal Para ver Cuales de esos personajes Tienen en este caso Zenkai Así que Bueno Es relativamente sencillo De Si si Como estáis viendo por aquí Despertar Zenkai Si Y aquí en este caso Pues bueno Que tengan sin despertar Todos estos personajes Que estáis viendo por aquí Tienen Zenkai Y en algún momento Vais a tener que hacerlos Porque merece bastante la pena Son estadísticas extra Y aparte Otra cosa también importante Que vais a tener que tener en cuenta Y es que Para poder hacer el Zenkai De estos personajes Necesitáis que el personaje Esté a 7 estrellas rojas Como mínimo Porque si no No se lo vais a poder hacer Bueno si que se lo podéis hacer Pero no va a estar activo Y que por eso Importante también Lo que os había dicho anteriormente De los banners De doble de Zeta Power Así que sin más No tengo mucho más Que comentar En el vídeo de hoy Quería comentar Una cosita más Pero Lo voy a dejar ya Para el próximo vídeo Y sobre todo Si os mola El concepto Si os mola El vídeo Si os mola la idea Pues lo traeré Lo antes posible Pero tengo Sobre todo Un consejo muy importante Que os quiero dar En el próximo videíto Y lo traeré Pues bueno Insisto Lo antes posible Dependiendo de si el vídeo Es apoyado Si no Etcétera Al final Los vídeos De Dragon Ball Legends Están recibiendo buena recogida Cosa que agradezco muchísimo La comunidad de Dragon Ball Se está portando muy bien conmigo Y de verdad Que agradezco muchísimo Los comentarios positivos Evidentemente Hay gente que no le gusta Y hay gente que está Soltando comentarios negativos Pero me lo estoy pasando muy bien De verdad Que agradezco muchísimo El apoyo que le estáis dando A los vídeos Y los buenos comentarios Y simplemente espero Que me recibáis bien por aquí Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Insisto Si queréis Que el siguiente capítulo O la siguiente Sí El siguiente capítulo De esta sección Lleguen lo antes posible Pues agradecería muchísimo Que apoyaseis el videito Con un like Que lo compartáis Y que me dejéis en los comentarios Pues eso Te ha gustado El consejo que te gustaría Que le dices a los jugadores nuevos Y poquito más Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!